El exjugador Gustavo González dio su punto de vista ante los dos encuentros que jugará Perú por las eliminatorias frente a Bolivia y Venezuela, espera que Reynoso haga un buen planteamiento aunque admitió que será un poco complicado por la tensión que siente el director técnico por las críticas de los hinchas que piden su salida por los resultados obtenidos Muy difíciles, muy difíciles sobre todo para el comando técnico el dirigido por Reynoso, porque en él está la expectativa más que todo ya hay un sector de la prensa, de la hinchada, que está pidiendo ya su salida ese partido en Bolivia es muy complicado, ya que Bolivia también tiene lo mismo que Perú que sumar allá, entonces ojalá que a menos un empate allá sería buen resultado para poder ponerle un poco de tranquilidad, porque esto es un proceso y Perú siempre se ha visto así, que ha ido de menos a más, Dios quiera que ahora sea lo mismo encontremos un empate allá, o si sería un triunfo, mucho mejor sería y venir acá a Lima y ver la posibilidad también ¿A Venezuela? A Venezuela, y Venezuela viene jugando bien viene jugando bien va ganando a Brasil Le empató a Brasil Le empató a Brasil y le ganó a Chile Le ganó a Chile ¿Tú crees que pueda lograr de esos seis puntos, aquí ir a sacar cuatro que vamos a jugar? Pienso que puede darte la situación, siempre y cuando Reynoso dialogue más con el jugador lo comprometa más, acá hay que comprometer al jugador, que él se sienta parte, y es parte de estos compromisos de estas elecciones, y que ya se levante, que cada partido que jueguen pongan todo de sí porque lo necesitamos Reynoso tiene en estos momentos una presión muy grande muy grande, que hay un gran grupo del sector de la prensa, dirigentes mismos en Chara, hay un gran grupo de en Chara que está pidiendo su salida entonces eso, con la experiencia que tiene Reynoso yo sé que va a saber tomarlo con bastante tranquilidad y darnos, Dios quiera, un buen resultado allá en Bolivia, sobre todo Claro, que es lo principal, para poder tranquilizarse y manejar el partido frente a Venezuela También cuando Reynoso se expresa que el jugador peruano solamente está preparado para jugar 60 minutos ¿Cómo lo ves eso? No creo que esas cosas no se deben expresar públicamente Es cierto que todavía la parte física del jugador peruano llega a un nivel de Brasil a un nivel de Colombia, a un nivel de Argentina se tiene que trabajar más en ese aspecto pero preferible eso no explicarlo, mejor trabajarlo porque se lo va a tomar de otro punto de vista Además indicó que Reynoso irá mejorando durante las eliminatorias en estas dos fechas espera sumar 3 puntos Yo claro, yo pienso que ya Reynoso ha sacado un análisis de todo el plantel que tiene entonces él tiene que ya contar con un jugador que en verdad le sirva para cada encuentro porque es así, cada jugador se amolda al planteamiento también del adversario Entonces él ya está conociendo a jugador uno por uno yo creo que ya son malos partidos Sería la quinta fecha en la cual ya tiene algo más definido con quien trabaja Muy bien, Gustavo, muchas gracias A usted, Julio, muy agradecido y ojalá que Dios se ilumine en Bolivia y nos pegamos un buen resultado